Como parte de las acciones del Programa de Fomento a la Urbanización Rural que se impulsa junto con la Federación en Municipios Indígenas, el gobernador Manuel Velasco Cuello entregó calles pavimentadas con concreto hidráulico en comunidades del municipio de Huitstán. En este sentido y en cumplimiento a una añeja demanda de la población, el mandatario y la subsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, Georgina Trujillo Centella, inauguraron las nuevas vialidades en el ejido Los Pozos, obra a las que se destinó una inversión de dos millones de pesos. Velasco Cuello reconoció el apoyo que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, brinda a las comunidades indígenas de Chiapas, al tiempo de asegurar que se continuarán llevando más beneficios a las familias de Huitstán. Y hoy es un día importante para Huitstán porque venimos a entregarles a ustedes, a nuestras amigas y amigos, de sus calles de pavimento con concreto hidráulico. Obras que se lograron gracias al programa de fomento a la urbanización rural. Son una respuesta a una demanda añeja. Estas obras se suman a la construcción que habremos de impulsar en este mismo año. Por su parte, la subsecretaria de Sedatu destacó que el objetivo es acercar los servicios básicos a las comunidades más pobres y marginadas del país. Tras la entrega de estas vialidades, Velasco Cuello dio a conocer que en las siguientes semanas quedará concluido el Centro Médico de Huitstán con seis camas, personal médico especializado, equipo y medicinas para que la población reciba atención de calidad y no tenga que viajar hasta San Cristóbal de las Casas para solicitar los servicios de salud profesional. 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias